Un hombre desesperado, el segundo es una palabra y el tercero es un milagro. Entonces en el versículo 46 ahí dice que cuando Jesús vino a Galilea, vino otra vez a Cana en Galilea, donde él había convertido el agua en vino, había en Capernaum un oficial del cual les he estado hablando, que su hijo estaba enfermo. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como el segundo milagro de Jesús en el Evangelio de Juan. Claro que vemos que quizás en Jerusalén hizo milagros, pero no sabemos cuáles fueron. Lo que sí sabemos es que en Cana había él convertido el agua en vino y ahora aquí va a sanar a este hombre, al hijo de este hombre. Este es el segundo milagro. Entonces si usted se recuerda conmigo, en este mismo capítulo, cuando Jesús viene regresando de Jerusalén, parece que hizo muchos milagros o señales, no sabemos, ¿verdad? Pero en lugar de regresar, él como ya les dije, por la ruta conocida, por la ruta del rey, él pasa por Samaria y se encuentra ahí una mujer que viene a creer en él y que por medio de ella muchos creen también. Jesús entonces entra a Galilea y la gente se está volviendo un poco loca porque dicen, ahí viene Jesús, puchica mucha, todo lo que hizo en Jerusalén quizás va a hacer algo aquí y todos los rodean y todos quieren que los sane y todos quieren que haga algo, que les dé una palabra y Jesús le dice, mucha déjenme en paz, yo tengo que seguir caminando porque él ya sabía que quizás lo esperaban por allá, pero de todos modos se queda un rato por ahí. Ahora, esto es un alboroto, porque en estos momentos Jesús está empezando a entrar a su popularidad. Imagínense, va a llegar el momento que cinco mil hombres, sin contar las mujeres y contar los niños, van a reunirse para que él hable con ellos. O sea, está en su mero apogeo, Jesús está, es como si viniera entrando por aquí a ver una celebridad que ustedes conozcan, a ver quién conocen, y no se hagan que, sé que miran novelas. Que vaya entrando Messi por ahí, dice, yo soy el enviado del Señor, que están pensando, y sale Maradona aquí y dice, yo no te envío a ti, yo no te envío a vos. Pero imagínense eso, que entre alguien por aquí y todos, vamos a sacarnos una foto y todos ahí. Un gran alboroto con Jesús. Pero imagínense ustedes entonces esto en la mente del oficial, que su hijo está enfermo. Él sabe que Jesús en algún momento va a llegar ahí, pero Jesús la está pasando bien, todos están tomando selfies con él, lo están invitando a desayunar, le traían desayuno, no le gustó el tomate, le van a traer tomate después. Y el hombre dice, no, 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 yo tengo que hacer algo. ¿Qué haría usted? Su hijo está muriendo, su hija está muriendo, ha intentado todo, lo ha llevado al UCLA, al USC Medical Center, la ha llevado por acá, hasta por allá que le pasaran un huevo, la llevó. Y de repente escucha que hay alguien que de seguro podría sanarla. Imagínese este oficial hablando con su esposa, hablando con sus amigos, quizás con algún religioso por ahí, pidiéndole algún consejo, vos, ¿será que voy? Fíjate que no sé qué, pero es que ese pastor de esa iglesia no es de nuestra misma movimiento, pero dice que algo grande, ¿será que lo puedo llevar a ese? ¿Se imagina? ¿Qué va a decir la gente? Ah, es que yo soy Juan Camarón, eh, muchachos, vasco chicle, bailo tango, tengo chavas de montón. ¿Cómo me voy a mentir? Yo soy un oficial del rey. ¿Cómo me voy a yo a bajar a este nivel? Este hombre ni siquiera se graduó de la high school, es un carpintero, juega a trade tech, no sé ni a dónde juega a aprender la carpintería. ¿Quién sabe qué, 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 cómo hace sus mesas? Yo, ay, yo tengo doctorado de Stanford, tengo maestría en Harvard, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Se imagina lo que está pasando por eso? Y usted quizá dice, ah, no, pues yo no tengo nada de eso, pero bien creído que es, y no se puede arrodillar ante el rey de reyes y señor de señores. Quizás pensaba que era peligroso. No sé con quién se junta este Jesús. Sí, tal vez un montón de mareros andan con él. Imagínense, ahí anda el Judas, ahí anda este otro que era, era, era de este revolucionario, Simón, el... Trae a uno que cobra impuestos, me van a ver. Pescadores hueliendo a pescado, imagínense. Quizás estas palabras le pesaron, pero quizás ni le importaron. No sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Este hombre estaba desesperado. No sé si alguna vez usted ha estado desesperado. Me recuerdo que una vez estábamos en Kenia y esto no lo escribí, pero todos modos tengo tiempo ya, me faltan diez minutos, ya termino. Una vez estaba en Kenia y el ingrato pastor con el que iba, nos dijo ingrato, ¿me van a entender por qué? Porque salimos a las nueve de la mañana y le pregunté, ¿cómo a qué hora vamos a regresar? Ah, no te preocupes, de aquí a las doce y media ya regresamos. Para la una ya estás almorzando, a las tres predican. Ah, bueno. ¿Llevamos agua? Ah, con esa que tienes ya está. Ok. Vamos, eran las tres de la tarde, no habían ni empezado a caminar, se nos acabó la gasolina. Eran las nueve de la noche y el carro no tenía una gota de gasolina, tuvimos desesperadamente, ¿sabe qué? Un montón de negritos con lanzas, literalmente lanzas en la mano. Nos vendieron gasolina, no sé cómo tenían, ¿para qué tenían gasolina ellos? Quizás para sus candiles o quién sabe para qué, pero tenían gasolina y esos nos vendieron y a las doce y media, casi una de la mañana, regresamos a la casa. Eso es estar desesperado. Desesperado al punto de que mira un montón de gente con palos en la mano, quizás ellos tienen gasolina, mucha, vamos a preguntar, ¿y de dónde? ¿Has estado desesperado? Él llega y 20, 25 millas, lo peor, de Capernaum a Cana, donde es, Capernaum está en el mar, entonces es su vida, va a ir a buscar a Jesús. Este hombre, siendo un oficial real, no le importa ir a rogarle a un carpintero para que haga un milagro. Este hombre pone su orgullo, cualquier opinión es de la gente, cualquier cosa, sus logros, ¿por qué? Porque está desesperado. Esto es lo que sabemos de él. Según el pasaje ahí en 447, dice, que él escuchó de Jesús, él fue a Jesús y él le pidió a Jesús. Y el 48 dice, Jesús le dijo, a menos que no vean señales, no creerán. Y parece que Jesús es un poco duro con lo que le está diciendo a este hombre, porque aquí está este hombre desesperado y Jesús le dice, no, un momento, vienes a mí porque tu hijo se está muriendo. O toda esta gente solo me busca porque tiene necesidad. Y quizás es cierto, a veces venimos a Jesús por pura necesidad. Me recuerdo que estuve haciendo estudios bíblicos en la casa de una persona, casi por tres años y orábamos para que Dios le diera un trabajo, para que Dios proveyera para esa casa. Nada más estuvo un buen trabajo y Dios proveyó esa casa, ya no hicimos estudios bíblicos en esa casa. Pero mientras estaba la necesidad, estaba la búsqueda de Cristo. Y quizás Jesús tiene razón, pero a este hombre era como ya con el orgullo que tiene, como diciendo, pues para qué vengo a este. ¿Se acuerdan de Naamán que va con el profeta y el profeta le dice que se meta al agua y dice, no, si allá en mi rancho tenemos jacuzzis donde me puedo bañar y vos me estás pidiendo que me meta en este charco. Lo que sí sabemos es de que este hombre, las palabras de Jesús ponen la fe de este hombre en perspectiva porque este hombre no es un creyente pero sí está desesperado. De hecho, Jesús dice esto, Él no le dice a Jesús, ven conmigo, sana a mi hijo y entonces voy a creer en ti. Él no menciona fe para nada, Él solo dice, ven conmigo a sanar a mi hijo. Él nada más ruega a que Jesús sane su hijo. Para Él la fe era algo secundario. Él no estaba pensando en doctrinas, en leyes, en religiones, regulaciones, denominaciones, nada de eso estaba en su mente. Él tenía algo en su mente, mi hijo se está muriendo. pero lo que sí Jesús está diciendo a nosotros es esto. De nosotros está diciendo Jesús. Este hombre no está afectado por las palabras de Jesús y solamente dice, Señor, ven conmigo porque mi hijo se muere. Entonces, este es el momento cuando Jesús ve algo más en este hombre. Lo que este hombre ha estado buscando, el potencial para creer de este hombre, este oficial que está llamando a un carpintero. Solo lo que le dice es Jesús a este hombre, tu hijo vive, vete. Ya no pierdas el tiempo conmigo, vete, tu hijo vive, vas a ver lo que yo puedo hacer. Eso es todo lo que le tomó por alguna razón este hombre, oiga, por alguna razón porque si yo hubiera sido yo no, yo amarro a Jesús y me lo llevo entre todos de las patitas y de las manitas, lo echo al caballo y vámonos. No sé por qué este hombre cree en las palabras de Jesús y dice, bueno, pues si vos dijiste, ya me voy. pero ¿dónde nos deja esto? Piénseme esto conmigo. Este hombre escuchó de Jesús, este hombre fue a Jesús, buenas cosas, ¿verdad? Este hombre preguntó, pidió a Jesús y creó las palabras de Jesús. que chulada, porque si tuviéramos por lo menos unos 30 aquí que por lo menos las tres primeras cosas siguieran. Pero este aún creyó las palabras de Jesús. Pero algo me dice a mí que eso no es el punto del Evangelio. No es sólo escuchar, no es sólo venir, no es sólo pedir, no es sólo creer que la Biblia es palabra de Dios. Quizás hay algo más. Y si usted ha parado en estos primeros tres o cuatro pasos en su caminata con Jesús, en su caminata como Padre, yo le digo que no es suficiente. La palabra dice que no es suficiente. Mientras que este hombre va en camino, sus empleados vienen buscándolo y le dice imagínese esto, usted va en camino, va con una promesa, creyendo algo, pero mire que viene al grupo de gente de su casa desesperados. ¿Se imagina eso? Dije, ah, ya se murió hasta ingrato. Pero entre más se acercan, se da cuenta que no es pena la que traen, sino que es gozo. y comienza a pensar, ¿será que sanó mi hijo? Ya me hubieran gritado si se hubiera muerto y de repente cuando se acercan le dicen, tu hijo vive. tu hijo vive. Y el padre les pregunta y como a qué hora se comenzó a sanar porque él tenía la duda todavía, no sabía qué es lo que había, tenía la duda pero quizás si fue a la misma hora, a la una de la tarde, cuando Jesús me dijo esto y me dicen que quizás es la misma y le dicen es como a la una de la tarde y dice, Santa María, no, no dijo Santa María, ¿verdad? Pero si esa es la misma hora que Jesús me dijo que mi hijo viviría y dice que en ese momento él cree y toda su casa en ese momento en ese momento él supo que no importaba nada más en esta vida que no había nada que importase más en esta vida sino Cristo Jesús y él creyó ya no sólo en las palabras que Jesús le había dicho sino que Jesús era el Mesías que Jesús era el Salvador y él tuvo que decirle esto a su familia a sus esclavos a sus siervos porque porque la palabra dice que toda su casa creyó oiga este hombre estuvo en la desesperación al punto de la muerte y Jesús habló a su vida por favor note que el autor de este libro no llama a este hombre padre se dieron cuenta de esto el autor no lo llama padre sino hasta que dice y el padre supo conoció si porque primero dice el oficial que el oficial creyó fue a Jesús y le pidió le rogó ese fue el oficial el hombre creyó en las palabras de Jesús pero el padre conoció a Jesús como su salvador y creyó en Jesús se dan cuenta de eso hombres que están acá es que tu trabajo tu profesión lo que tú hagas para traer lo que vas a traer a la casa eso no te hace padre aún estar en esta iglesia y jugar a ser cristiano pero no sirves a tu familia no te hace padre lo que te hace padre es conocer a Jesús en verdad y creer en él y guiar a toda tu familia a los pies de Jesús el oficial se encontró una desesperación él escuchó de Jesús él fue a Jesús él le pidió a Jesús estás desesperado si tu respuesta es cuando tú escuchas a Jesús ir a buscar de él porque no has salido en búsqueda de él en tu desesperación porque no llevas a él tus peticiones porque no las rindes todas a él el hombre que o la palabra de Jesús has recibido alguna palabra de Jesús estos últimos días que estás haciendo con esa palabra la crees y si no la crees porque no el padre conoció a Jesús supo que su palabra había sanado a su hijo y creyó en Jesús como padre ha reconocido el trabajo que Dios está haciendo en tu vida la obra que él está haciendo en ti y en tu familia que pasos estás tomando para asegurarte que tu familia está completamente comprometida con Jesús no me imagino como la perspectiva de ser padre cambió en este hombre pero se me hace que sí quizás él era como yo quizás él aprendió que el trabajo duro que su trabajo que él no tenía que ser tan bueno en su trabajo sino que tenía que ser bueno como padre quizás aprendió como yo que todos los partidos de fútbol a los que no fue y las gradaciones a las que no fue y a los recidors a los que no fue y todos los proyectos de papi y el hijo que tenía que hacer que no hizo por su carrera quizás se dio cuenta como yo que eso no importa nada pienso cuántos tiempos su hijo le habrá dicho puedes jugar conmigo y él le dijo no yo tengo que trabajar alguien tiene que trabajar en esta casa quizás ahora él sabía que estar presente en la vida de su hijo era todo lo que su hijo necesitaba les digo esto cuando llegues al punto más bajo de tu vida cuando el tren de esta vida te pasa por encima cuando llegas y la tragedia llega a tu vida todas las cosas se vuelven muy pequeñitas es en esos momentos cuando muy pocas cosas son las que de verdad van en la pena y te das cuenta que aparte de Dios y tu familia disculpenme lo que lo voy a decir pero todo lo demás vale un comino en tu búsqueda de amar a Dios y de servir a tu familia es que la biblia no dice que tú haces es juzgado porque tan buen diácono eres o que tan buen trabajador fuiste sino se te va a pedir cuentas de tu familia y lo que hiciste con lo que Dios te dio en esos momentos pero no esperes a que la tragedia llegue a tu vida no te pase como a mí que me doy cuenta de esto ahora que mi esposa no está creo que un encuentro con Jesús tiene ese poder también tiene el poder de cambiar la perspectiva de tu vida y debería de tenerlo cuando un padre cree él vive para Dios y su prioridad es hacer todo lo posible guiar a su familia a los pies de Cristo cuando un padre cree cuando un padre cree no habla y habla del amor de Dios demuestra el amor de Dios cuando un padre cree no le dice a sus hijos que vayan a la iglesia a ver si así se componen él va a la iglesia con ellos y se sienta a la par de ellos él no le dice ora él se arrodilla con ellos y le dice oremos él no le dice tengan un buen tiempo que te vaya bien en el partido él va con ellos al partido él es el entrenador del equipo cuando un padre cree ama como el padre cuando un padre con p chiquita cree ama como el padre con p mayúscula padres que chulos se miran pero creen o quizás como el padre de aquel hijo le dijo a jesús señor creo ayuda a mi incredulidad que tal si los padres se ponen de pie y oramos por ellos y las madres también que hacen el papel de padre se ponen de pie y si alguien está a su lado voltea al que está a su lado y vamos a orar por ellos extienda su mano hacia los padres bueno todos extendamos las manos todos somos aquí estamos señor quizás hay momentos que necesitamos ayuda que a hora le pueden oro